Esto es la hostia, esto es, es hora de ganar, eh, no es jugar, de ganar, no desaprovechemos, está libre, eh, a morder, desde el primer segundo mordemos, gente, vamos a hacer story, eh, vamos, dejo la piel por el compañero, vamos, por darnos ahí de todo lo que hemos vivido en ese momento, la gente que estaba ahí, respeto al rival, eh, respeto, gente, vamos, 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 estamos de otra final y nos acordamos de todos los que nos han ayudado, gente, vamos a ganar, la puta madre, vamos, una vacina de Madrid, vamos.